¿Qué es la historia de la justicia? La historia de la justicia surge no como una disciplina ni como una subdisciplina, sino como una necesidad de la práctica de hacer historia. En realidad se abre camino a partir de preguntas y de necesidades de los historiadores, sin más. Porque la historia del derecho empieza a revelarse insuficiente cuando es interrogada por la historia social, por la historia económica, por la historia política. Con un ejemplo probablemente esto se entienda mejor. La historia del derecho nos daba y nos sigue dando muchos materiales muy valiosos para saber qué pensaban los que producían el derecho, para saber cómo querían que fueran las cosas, cómo quería que fuera la sociedad, cómo quería que se organizara tal o cual universo. Sin embargo, a la hora de encontrar cómo funcionaban esos universos, lo que se revela a través de las fuentes que produce la justicia es que las cosas no siempre se ajustan a lo que las leyes dicen cómo debía ser. Entonces, los primeros que empiezan a hurgar en un tipo de fuente son las fuentes judiciales. Es decir, todo lo que produce la actividad judicial son los historiadores de lo económico, los historiadores de la social. En la historia argentina son muy pioneros en este sentido los trabajos de Carlos Mayo, Silvia Mayo, Raúl Fratkin, Osvaldo Barreneche, que están hurgando para explicar distintos aspectos del mundo rural, por ejemplo, de la cultura popular bonaerense, y utilizan lo que la justicia produce como modo de acceso a ese mundo. Y a partir de esas preguntas empieza a aparecer un lenguaje que no es tan transparente, una cantidad de procedimientos que no se sabe si coinciden o no con cómo debía ser el proceso. Y, claro, eso es lo que da origen a tratar de volver un objeto de estudio en sí mismo cómo es la actividad del juzgado, qué es lo que piensa el juez, cómo se formó, con qué tipo de ayudantes trabaja, de qué universo social provienen. ¿Son legos? ¿Son letrados? Bueno, esto es lo que a finales de los años 90 empieza a configurar, no diría yo, un campo, sino una práctica específica que es la de hacer historia de la justicia. Bueno, estudiar cómo se hace justicia en realidad ilumina varias cosas. Por una parte puede iluminar esto que decía antes, es decir, cuál es la actividad del juez, cómo se relaciona el juez con sus pares, con la sociedad e incluso con las leyes que maneja, que esto históricamente va cambiando. Pero, claro, toda la producción de fuentes que se da en instancia judicial es una vía de acceso fantástica para entrar, por ejemplo, a veces al lenguaje popular. Hay periodos para los cuales no hay otra manera. Si no hay un testimonio en sede judicial es muy difícil saber qué cosas estaba planteando un campesino. Estoy pensando comienzos del siglo XVIII, finales del siglo XVII, donde no tenemos otras fuentes que nos permitan este acceso. Eso por una parte. Por la otra, lo que la historia judicial permite, o lo que la historia de la justicia permite es algo que en este momento me parece que es central, que es pensar históricamente algunos procesos al margen de la historia nacional. Es decir, la historia de la justicia lo que te permite ver es que hay algunos temas que se pueden pensar sin la cronología de la historia política nacional, que producen otras cronologías, que dislocan la cronología de la historia política clásica, y que le plantean interrogantes o le plantean interpelaciones muy serias. Es decir, ¿cómo puede ser que hasta 1854, 1860, tengamos reunido en una misma persona las capacidades de justicia, gobierno y policía, si de lo que estamos hablando es de un Estado nacional? Un Estado que se supone republicano, donde los poderes tendrían que estar separados. Existen tiempos históricos en los que los poderes no estaban separados, evidentemente. Sin embargo, ¿la práctica de esa reunión de funciones en un solo funcionario acaba con la Revolución de Mayo? ¿Acaba con la Independencia? ¿Acaba con la Constitución Nacional? ¿O a veces no termina uno? Con los equipos que trabajamos en el ICIR, en Rosario, estamos tratando de iluminar justamente este momento en que se desanudan las funciones. Nuestro trabajo tiene un periodo cronológico que es bastante amplio, que es entre 1760 y 1860, y lo que tratamos de mostrar es que no hay un desarrollo lineal justamente y que a partir del seguimiento de la concurrencia o de la separación de funciones en jueces de paz, jueces pedaños, comisarios de campaña y la reinstalación de la ley de municipalidades en 1858 a 1860 para Santa Fe, ahí tenemos un núcleo, un nicho muy interesante para tratar de escarbar un poco en estos nudos y ver cómo se fueron de saludar.